Alfredo Cadecaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales, y emprolija la economía del laberinto. Vamos a seguir con las palabras y con su significado, pero me voy a referir a la palabra libertad. ¿Qué ha pasado a ser una noción omnipresente en esta Argentina gobernada por Javier Milley? Él sería el abanderado de la libertad, y todo aquel que ose oponerse a sus decisiones, por ejemplo, al DNU 70 del año 2023, es un enemigo del país y de la libertad de los argentinos. Entonces, el razonamiento de Milley sería, yo estoy en contra del Estado, que es algo así como el mal absoluto. No solamente porque el Estado se mete a hacer de todo y todo lo hace mal, dice Milley, sino también porque restringe la libertad de los ciudadanos. La obstaculiza con sus regulaciones y restricciones, limita entonces las acciones que cada uno podría querer hacer en el ejercicio de su libertad, y encima le quita recursos mediante el impuesto. De esta manera, restringe todavía más su capacidad para hacer o para comprar lo que desea. Es decir, recorta el ejercicio de su libertad. El impuesto es, para Milley, un robo. Y por lo tanto el Estado es una entidad criminal. Llegó a decir que, puesto a elegir entre la mafia y el Estado, se queda con la mafia. Porque entre grupos mafiosos hay competencia y códigos de honor y en el Estado no. Sería interesante contraponer estas declaraciones, verlas, escucharlas ahora, frente a la violencia mafiosa en la ciudad de Rosario. Ahora bien, contraponer libertad y Estado, como lo hace Milley, no tiene ni pies ni cabeza. Si ser libre es hacer lo que uno quiere, hay que tener en cuenta que no está solo en este mundo, y que los demás también podrían hacer lo que ellos quieran. Por ejemplo, matarme, secuestrarme a mis hijos, esclavizarme, agredirme con un ejército de trolls. La libertad absoluta, entonces, sin regla, es incompatible con la vida civilizada. Es la ley de la selva. Para tener una vida libre, todos necesitamos estar protegidos de la violencia potencial de los demás. Entonces, la libertad de los demás no puede ser absoluta. En tal caso, también tengo que aceptar que mi propia libertad de hacer lo que yo quiera debe tener límites. Cada quien debe respetar los derechos de los demás. Ahora, ¿qué derechos? ¿Quién define lo que no se puede hacer? ¿Cómo lo define? ¿Por qué procedimiento? ¿Y quién obliga a respetar esas limitaciones a la libertad, sin la cual no tendríamos vida civilizada? Bueno, responder a estas preguntas lleva a redescubrir al Estado. Porque es típicamente un poder del Estado, el poder legislativo, el que fija las reglas, las leyes. Que a su vez deben ser consistentes con la Constitución, surgida de un proceso político por el cual la sociedad instituye, Constitución cum instituide, instituir juntos, la sociedad instituye las reglas de convivencia. Luego, el poder ejecutivo tiene que aplicar esas leyes y el poder judicial hacerlas respetar por todos los ciudadanos. Y ahí están los tres poderes del Estado. Sin Estado no hay libertad, hay caos, hay barbarie. Como decía John Locke, allí en donde no hay ley tampoco hay libertad. Porque la libertad consiste en evitar el maltrato o la violencia de los demás. Y ello no es posible sin la ley. Esta libertad es la que se conoce como libertad política o libertad de acción, es la libertad de actuar. Pero de hacerlo dentro de ciertas normas sociales y políticas. Dentro de esas normas es la libertad de hacer lo que uno quiere. Ahora, esto nos lleva conceptualmente a otro problema. ¿En qué medida uno es libre de querer lo que quiere? Podemos pensar que uno siempre es libre de querer lo que quiere. Pero esa libertad también es relativa en la medida en que lo que queremos viene determinado por muchos factores que no manejamos, o al menos no los manejamos totalmente. Lo que queremos, lo que somos, bueno, todo eso está influido por nuestra familia, por nuestro medio social, nuestros amigos, nuestra educación, por nuestra psiquis, nuestra líbido, nuestra cultura, y por supuesto también por la propaganda y los discursos ideológicos que recibimos por todos lados. Los medios de comunicación, las redes sociales, los productos culturales. Bueno, eso no quita que de todos esos determinantes surja lo que somos. Somos libres, dice Bergson, cuando nuestros actos emanan de nuestra personalidad entera, cuando la expresan, cuando tienen con ella ese parecido difícil de definir que encontramos a veces entre la obra y el artista. Esta sería, entonces, otra visión, otro sentido de la libertad. La libertad de querer lo que uno quiere, no sólo de hacer lo que uno quiere. Ahora, también es posible que dentro de esa voluntad queramos cambiar nuestra forma de ser, que podamos querer determinar también quiénes somos, no sólo el reflejo de otras cosas. Y, por consiguiente, definir qué queremos y actuar libremente en consecuencia. Es lo que se entiende por el libre arbitrio y nos lleva a la escuela filosófica del existencialismo. Lo que yo hago, mi existencia, no está determinado por lo que yo soy, o sea, por mi esencia, sino que es al revés. Lo que yo hago determina lo que yo soy. Mi existencia determina mi esencia. Es lo que dice Sartre. La existencia preexiste a la esencia, la determina. Actuando libremente, el hombre se hace a sí mismo. Cada persona, dice Sartre, es una elección absoluta de sí misma. Vemos, entonces, que la idea de la libertad admite sentidos diferentes que son compatibles entre sí, y en gran medida complementarios. Está la libertad de acción y está la libertad de la voluntad. La libertad de acción, hacer lo que uno quiere, la libertad de la voluntad, querer lo que uno quiere. Pero hay otro sentido que es la libertad de pensamiento. La libertad de la razón. Porque el pensamiento también es un acto. Si yo pienso, estoy haciendo algo. Ahora, ¿soy libre de pensar lo que pienso? ¿Puedo pensar lo que yo quiero? Bueno, por un lado, sí. Si uno no pudiera tener una libertad de pensamiento, tendría limitada, castrada la libertad política, la libertad de acción. Pensemos en la libertad de informarse, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de discusión. Todo eso forma parte de la libertad política. Sin embargo, una cosa es que nadie nos imponga qué es lo que tenemos que pensar y otra muy diferente es pensar o querer cualquier cosa, independientemente de la realidad, de la verdad. Si yo tengo un problema matemático, soy libre de resolverlo con mi pensamiento. Pero para eso tengo que entender el problema y querer resolverlo. No tengo la libre elección de dar cualquier resultado a ese problema matemático. Y es ahí en donde la libertad tiene que estar vinculado con lo verdadero, con la realidad. Porque si no, mis razonamientos no serían más que delirios. Alguien que afirma que la tierra es plana, como lo hace una diputada de la libertad de Avanza, no está ejerciendo su libertad de pensamiento. Está desquiciado. Es un ignorante que ni siquiera sabe lo que no sabe. Sabe que no sabe. Ante cualquier tema, ante cualquier pregunta sobre la realidad, solo el ignorante es libre de contestar lo que quiere. El que sabe puede responder libremente la verdad. No puede decir cualquier cosa. Ahora, esa libertad puede ser esquiva o dudosa. Seremos entonces libres de buscarla, de aumentar nuestro conocimiento. Ese es el sentido de la libertad del espíritu, la libertad de la razón. La libertad de la voluntad es entonces la libertad de decidir con conocimiento de causa, decía Friedrich Engels. No estaría mal que los argentinos ejerciéramos todos estos sentidos de la libertad. Que nos demos cuenta que quien ha llegado a la presidencia usando esta noble idea como su slogan de campaña y nos remacha constantemente con el tema de la libertad en realidad es un enemigo de la libertad. Porque al atacar al Estado y querer resolverlo todo por el mercado nos está llevando a la ley de la selva, a la ley del más fuerte que en el capitalismo la ley del más rico. Es la explotación salvaje de las clases populares. a las que les destroza la libertad de acción al quitarles su sustento. Mediante la ofensiva comunicacional que ataca o cierra las voces alternativas como Telam este gobierno busca vulnerar y manipular la libertad de la voluntad y por su trédica irracional en la cual dice impunemente cualquier disparate realmente cualquier disparate desde su mundo de ficción mi ley trata que abandonemos nos quiere hacer abandonar el ejercicio de la libertad de la razón busca que no pensemos libremente porque para pensar libremente y pensando libremente es como vamos a querer liberarnos y liberar a la patria una patria que él mi ley solo quiere vender continuará 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 la paz la paz la paz la paz la paz la paz CC por Antarctica Films Argentina